Bueno, pues aquí estamos de nuevo, estoy grabando todo como sabéis el mismo día, estoy en Twitch en directo mientras que estoy grabando esto, vosotros lo veréis de subir al canal, lo estoy grabando mientras que estoy jugando en directo, tenemos un cetro aquí, que es el cetro de la reina esa, y ahora tenemos que llegar al puerto de montaña otra vez, vamos con nuestro operador Bueno, la verdad que la misión ha sido súper emocionante, súper, súper emocionante Me imagino que aquí iremos a... ¿Esto? No podemos entrar, por... ¿Qué hacemos aquí? No sé qué hay que hacer aquí, como siempre pues, como veis, estoy ahora mismo perdido No me deja hacer nada No hay que interactuar con eso Ahora, también Muy bien Puede comernos en la puerta, ya sabemos cómo se abren, hay que... A ver... Volvemos aquí, que es donde hemos empezado antes, donde hemos empezado la aventura Si... No tengo ni idea... Si... Ah, tenemos que volver a... A disparar aquí Para activarlo ¿Aquí? ¿Aquí? ¿A dónde? Aquí... 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 Para saltar... Vale... Y de aquí... Ahí... Va... Mucho parkour, eh... Mira el techín... No me voy a dejar, no nos tenemos que enfrentar a él... Ah, sí, a pecho descubierto... No me puedo... No me puedo... No me deja interacción... Ah, sí... A saltar no puedo... Bueno, techín... Pues... Le hemos dado caña, eh... Ha sido una misión... Potente... No sé qué hacer con él... No me diga... No me diga... Hmm... Algunos creen que la Kuva dentro... Es la sangre de los ancestros de los oricanos... Un elixir de poder... De inmortalidad... Algunos creen que es un pozo... Un olor corrupto... Que trae maldito... Y maldito... ¿Qué crees? Yo creo en ambos... Pero para ti, Tenno... Tal vez esta Kuva... Es solo un símbolo... Que lo que has elegido hacer... Te definirá más que nada... Consumir... Controlar... Destruir... No sé qué hago... ¿Qué hago? No sé qué hacer... Controlar... Consumir... Vamos a ver... Vamos a consumir... Un bastoncito nuevo... Que guay... Bueno... Pues será esta... La última parte ya de... Creo que sí... The War Within... La guerra interna... Continuamos... Hemos terminado ya la guerra interna... Por fin... Gente... Ha sido... Ha sido... Con diferencia... La aventura más cañera... Que he hecho hasta ahora... Vamos... Con diferencia... Creo que todavía quedan... Muchas más... De hecho... Tengo muchas aventuras ahí... Por hacer... Uff... La caña gente... La caña... Por cierto... Lo que me recuerda... Tengo un mensaje a la bandeja de entrada... Vale... Me han dado el Broken Steeper... La guerra interna... El Torpe Ganado... Broken Steeper... Plano de Orbius... Mod agrietado de rifle... Ojo... Mola... Milifor de la Reina del Grineer... Escena de la decisión de la guerra interna... Bien... Vale... Eh... Mod agrietado de rifle... Evidentemente... Ahora mismo... Lo podríamos poner... A la soma previa... Vale... Pues... Hemos terminado... Ha sido... Porque me sale esto... Del chat... Y no sé qué... Bueno... Guerra interna terminada... Gente... Ahora me imagino que nos salta alguna aventura más... Eh... Espero que os haya molado la aventura... A mí me ha encantado... De verdad... Creo que ha sido una pasada... Creo que ha sido una auténtica pasada de aventura... Eh... Super... Vamos... La caña... O sea... La caña... De verdad... La habría... Habría visto durante estos días... Tanto la guerra interna... Como las arenas dinaros... Vale... Que la estaré subiendo al canal... Me está encantando este juego... Me flipa... Ojalá lo hubiera descubierto antes... Gente... Espero que a vosotros también nos esté molando... Si alguien quiere empezar a jugar... Ya sabéis que es un juego gratuito... Vale... Es un juego completamente gratuito... Y... Y si alguien se quiere unir al clan... Pues será bienvenido... Estamos... Estoy construyendo un dojo bastante guapo... Gente... El vídeo ya le dejo aquí... Yo voy a seguir en directo un ratito... Seguramente grabe algo más... Porque tengo más aventuras pendientes... Para que tengáis durante estos días... Super emocionante este juego... La verdad... Tengo que subir ahora... Ahora vamos a ir a ver... Antes de nada... Vamos a ir a ver... Porque... Tengo... En construcción... A Ember Frame... Que ya la puedo reclamar... La vamos a reclamar... No tengo más huecos... Tengo a Loki... A Necros... Y a Valkyr... Bueno... A Loki... A Necros... Los tengo ya... Y esto es para reclamar... Y a Valkyr... La quedan siete horas... Y os voy a enseñar ahora mismo... No sé por qué me está poniendo... Todo el rato lo del chat... Gente... Pero bueno... Eh... Es que antes... He tenido que hacer un corte... De conexión... Y por eso se... Por eso... Bueno... Vamos a ver... Os voy a enseñar antes de nada... Vale... Tenemos a Hydroid aquí... Guapísimo... Guapísimo... Gracias Gorka... Por este regalito... Gorka... Un colega me regaló las... Los sistemas... Que no lo que me faltan... Para pronto le voy a ir sin acción... Vamos a estar leveando un rato... Esta noche seguramente... También tenemos... Evidentemente a Ember... Tengo a Rino también... Vale... A Ember... La tenemos aquí... Ember Prime... Vale... Guapísima... Preciosa... Maravillosa... Que cosa más linda... Tendremos que modearlos... Tendremos que empezar a modearlos... También tenemos... También tenemos... Vamos a ver... También tenemos a... Hay nanos... Aquí tenemos a hay nanos... Claro que sí... Gente... Yo el vídeo... Creo que ya le vamos a ir dejando por aquí... Bueno... Vamos a ver... Antes de nada... Vamos a ver si le podemos poner ese mod... A la Soma Prime... Vale... Nos la equipamos... Y vamos a ver si podemos... Ponerle ese mod... Que nos han dado... El mod ese agrietado... Mod agrietado de rifle... Completa una misión de supervivencia... Con enemigos del nivel 30 o superior... Sin matar a nadie... O utilizar consumibles de energía... Con enemigos del nivel 30 o superior... Sin matar a nadie... O utilizar consumibles de energía... Vale... Pues esta la podemos hacer... Perfectamente en una defensa... Con lo cual... Eh... Vamos a hacerla, ¿no? Nos lo ponemos... Vamos a cambiarlo por este... Vale... Y... Completa una misión de supervivencia... Con enemigos del nivel 30 o superior... Sin matar a nadie... O utilizar consumibles de energía... Eh... Lo intentamos hacer... Una supervivencia... Y no tenemos que... Eh... Utilizar energía... Vamos a intentar... Vamos a ir con... Vamos a ir con... Vamos a ir con... Por cierto... Esta... Esta sala de aquí... La puedo abrir ya... Aún no... Vamos a intentar hacerles una misión de supervivencia... Sin matar a nadie... Vale... Gente... Esta es la buena... Vale... Eh... Subiré a partir de aquí... Al vídeo... Porque he intentado hacerlo dos veces... Pero una de ellas... Lleva el ayudante... Y no me he dado cuenta... Y la otra se me he metido... Tenía las cuadras públicas... Y no he metido a alguien... Y en cuanto que hace una baja... Pues directamente... ¡Ojo! No sé qué pasa, eh... Tengo equipamiento sin usar... No sé qué ha sido ese mensaje... Bueno... Vamos a hacer esta misióncita ya... Para que nos dé el modo agrietado... A ver... ¿Para qué es? Se supone que es de rifle... No podemos ni matar a nadie... Ni usar energía... Así que son cinco minutillos... Lo que tenemos que aguantar... Vale... Son cinco minutillos... Lo que tenemos que aguantar... Y ya está... Ni usar energía... Y sobre todo lo importante... No matar a nadie... Y no usar energía... Nada... Si nos da un golpecito... Y nada... Bueno... El lobo... Lo que faltaba... Ya lo que me faltaba... Que aparezca el lobo... Madre mía... Vámonos de aquí... Nos ha... O sea... La verdad... Que... Que vamos... Que si nos podía salir mal la misión... Por algo... Vamos... Vamos a tener que estar esquivando al lobo... Madre mía... Que pesadilla... Tío... Os lo digo en serio... Cuando quieres intenta... O sea... He estado... Con gente... Y no le da por aparecerse... Al lobito de las narices... Y ahora... Estoy en solitario... Aparece... Bueno... Vamos a ver si aguantamos... A ver... Sería muy épico... Eh... Si aguantemos estos 5 minutos... Aquí con la presencia del lobito... Vale... Vamos a coger... Oxígeno... Y nos vamos... Tenemos que aguantar... 5 minutos... Eh... O sea... Llevamos ni 2... Bueno... Bueno... Pesado el lobito de las narices... Tío... Es un mazo... Y la madre que lo parió... No sé dónde va a salir... Siguiendo el soporte vital... Pero es que es mala suerte... Es mala suerte... Es mala suerte... Es mala suerte... Madre mía... Es mala suerte... Que aparezca este mendrugo... Es que es mala suerte... O sea... No aparece nunca... Y cuando... O sea... Cuando estás haciendo algo que... Que de verdad es importante... Ponos de aquí... Porque como me entienden aquí... Lo llevo claro... Bueno... 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 Vámonos... Vamos a coger el soporte vital... Que puede ya... 3 minutos gente... Venga que podemos conseguirlo... Venga leches... No pone nada... Sin morir... ¿Verdad? Ojo... El lobo... El lobo... Madre mía... Que vaya a parecer el lobo... En una misión... Tío... Es que... Es como esto... ¿Sabes? Es algo como esto... Bueno... Bueno... Pesadilla... Vamos... Menos marquinaros es... Vamos... Tiene un montón de vida... Encima... Claro... No puedo... No puedo usar energía... No puedo usar nada... Y no aparecen los... Los dichosos soportes... De ahí... No... Ni aparecen... Y encima como no puedo matar... Pues las mochivitas esas... Tampoco aparecen... Vale... Venga... Venga... Vámonos... Venga... Vámonos... Vamos a intentar llegar a ese... Madre mía... Chaval... Qué escándalo... A veces ha sido un poco injusto todo esto... En serio... Vale... Vale... ¿Aparece eso o qué? Aparece... Aparece... Vamos... Joder... Macho... Tiene narices... ¿Eh? Tiene narices... A ver dónde me aparece la estación... Porque ya directamente... La estación ya está... Queda nada y menos... Nada y menos... Nada y menos... Vámonos... Como me maten... Así que... Vale... Vale... Me voy a la estación... Pero ya... Ojo... Te encuentro... La salida... Ojo... Vámonos... Vamos... Venga... Coño... Venga... Coño... Joder... Vámonos... Vamos... Corre... Corre... Venga... 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 No me lo puedo creer... Vámonos... 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 Aguanto bien toda la esa Y ahora me muero, vamos Agrietado y desvelado Vale, perfecto, pues agrietado y desvelado Ahora vamos a ver Porque ha sido ya bastante Tensa gente Bastante tensa Es que, o sea Primero me lleva el ayudante y me fastidia La misión, luego se me mete un tío Y me fastidia la misión Y ahora el logo, ya lo que falta Pero vamos a ver el modo agrietado Y ya el vídeo le vamos a dejar aquí Muchas gracias, muchas gracias Por dar Muchísimas gracias, pues vamos a ver El modo agrietado Vale 250 de año RM12 Es un modo agrietado para la RM12 Madre mía, pues si tiene buena pinta Tiene buena pinta Pues nada, aquí vamos a dejar el vídeo Yo voy a seguir un ratito en directo En Twitch Seguramente empezaremos alguna aventurita más O quizás nos vamos a levear un poco Tenemos personajes Os quiero traer Quiero terminar de subir a Inaros A Ember Prime Y a Hydroid Así que bueno Hemos terminado ya La guerra interna Así que nada Gente El vídeo lo dejo aquí Yo voy a seguir un ratito más en directo Gracias a los que estáis en el directo Y gracias a la gente Que estáis apoyando Hasta ahorita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!